Música Hermosa soberana, cual sultana, Nicaragua de sus lagos al rumor, al rumor Y a sus hijos denodados, los soldados del honor Hermosa soberana, cual sultana, Nicaragua de sus lagos al rumor, al rumor Y a sus hijos denodados, los soldados del honor Siempre libre y hechicera Siempre libre y hechicera Su bandera, su bandera ven flotar Y a pasible se reclina Cual hondina de la mar Siempre libre y hechicera Siempre libre y hechicera Su bandera, su bandera ven flotar Y orgullosa cual deidad, cual deidad Muestra altiva el noble pecho En defensa del derecho Y su santa libertad Dio heavy y hechicera